Marios San Vicente La bienvenida también a la siguiente A nuestra elegidora también de Rías Regidora de la Universidad de Catamarca Que más entrega también de este bonito detalle Gracias al gimnasio Que entrega entonces Ahí está la mejor dibujera Señoras y señores Señorita que está Barrio San José Señoras y señores Gozando para la patografía Ya tenemos ganadora Mi Flotogenia Juvenil 2024 Y representa el baño de San Pedro Muchas gracias Y aquí está El cuadro de la asociación Y nuestro agradecimiento A la noche este de como siempre Muy bien Muy bien señoras y señores Los aplausos Y este Hermoso rago Para usted señorita Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias por ver el video No 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 Gracias.